Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a CITEC, los aquí presentes. Yo soy presidente de la Asociación Española de Robótica y la robótica marca el grado de industrialización de un país o un sector y va a tener protagonismo en las próximas décadas. Datos que vamos a facilitar. Nosotros somos miembros fundadores de la Federación Internacional de Robótica y la robótica. Es un organismo que tiene su sede en Alemania. Y vamos a exponer aquí datos concretamente a nivel de dónde estamos y a dónde vamos y qué va a ocurrir si no invertimos en estas tecnologías. Y como habíamos solicitado que en el entorno naval facilitáramos alguna información, hemos incorporado y en la parte final realmente daremos algunos datos del entorno naval. La Asociación Española de Robótica agrupa a los principales actores del mercado de robótica y automatización entre fabricantes de robots, distribuidores o ingenierías integradoras, centros tecnológicos, universidades, centros de formación y empresas que requieren soluciones para la automatización industrial. Y la misión de AER es potenciar la robótica y la automatización para todas las empresas españolas que alcancen de forma rápida y efectiva los retos de Industria 4.0. Industria 4.0, tal y como está definido, es automatizar todos los procesos manuales, digitalizarlos y controlarlos a distancia. Y la robótica aquí tiene un gran protagonismo. Estamos hablando de robótica industrial, no de robótica de servicio, aunque luego definiremos lo que es robótica industrial y lo que es robótica de servicio. Bien, ¿de dónde venimos? Pues ahí pueden ver todos los procesos manuales de un sector, por ejemplo, alimentario, a todo lo que es un sector integrado de robótica. Esos robots realmente, hay robots que tienen una capacidad de manipulación hasta 1.300 kilos aproximadamente, pero lo que ha ocurrido realmente ahora, importante, es lo que llamamos entornos colaborativos. Porque la gente realmente piensa que esto solamente va a generar realmente, eliminar trabajo, trabajo de personal, ¿no? Bien, lo que determinamos como entornos colaborativos, esto ha sido un desarrollo reciente de robots que llamamos cobots. Esto tiene un tema muy importante porque realmente son fáciles de integrar y tienen unos retornos de inversión muchas veces inferiores a un año. Esto es muy importante también para las pymes. Y hay que considerar, por ejemplo, que en España el 99% de la industria son pymes. Y lo que era antes para las pymes integrar los robots industriales clásicos eran unos retornos de inversión muy amplios, con lo cual realmente se negaban realmente a hacerlo. Hoy en día, con estos robots colaborativos, que están incrementándose sus ventas de una forma muy significativa, realmente, todos los fabricantes de robots a nivel mundial que invierten cerca de un 8 o un 10% de lo que facturan en I+, D+, I, sacan un nuevo producto y todos han desarrollado realmente lo que denominamos robots colaborativos que pueden trabajar en colaboración con los seres humanos. Quiero decir con esto que este es un tema muy importante que nosotros ahora como asociación tenemos en cartera realmente no solamente es hacer conocer a todo lo que son las pymes la pequeña y mediana empresa y realmente para que realmente se motiven porque a cara a lo que viene, como no transformen su tejido industrial, en pocos años el sector industrial que no invierta en estas tecnologías, ese se va. Con datos que les vamos a facilitar un poco de la situación que en este momento es a nivel mundial. El robot industrial, por definirlo, es un manipulador multifuncional, controlado automáticamente, reprogramable, tres o más ejes, que puede estar fijo o móvil, pero utilizado solamente para la autonomía industrial. Si utilizamos esta misma definición para el servicio, sea para intervenir quirúrgicamente o para inspección, porque ya veremos luego también algunos robots de inspección, etcétera, como por ejemplo son los drones, etcétera, pues eso son lo que denominamos robots de servicio. Aquí vamos a hablar solamente ahora de robótica industrial y estadísticas. Robótica de servicio sería otro tema realmente muy amplio para poder tratarlo. Estos robots colaborativos que hemos comentado, se diferencian los robots industriales tradicionales, son ligeros, flexibles, aunque, vuelvo a insistir, tienen una capacidad de manipulación de hasta 30 kilos y un área de trabajo realmente limitada, pero son, y pueden trabajar interactivamente con seres humanos, pero son muy rentables realmente, y vuelvo a insistir, con retornos económicos, retornos de inversión muy interesantes. Lo mismo que los robots móviles, que son aquellos que entran a la acción de forma autónoma e inteligente en el transporte interno de plantas productivas, y esto realmente ayuda a las empresas a incrementar su eficiencia. Las ventajas competitivas que aporta la robótica industrial es reduce costes de mano de obra, flexibiliza la producción, mejora la productividad, la imagen modernidad, mejora el coste y la calidad de producto acabado, y en consecuencia, esto lo que supone es, si hacemos un, quizás en la próxima presentación pongamos el punto 6, lo que hacen generalmente es que las empresas incrementan su facturación, precisan tener personal cualificado, automáticamente las instituciones con esto captan más ingresos, y que al captar más ingresos, pues nosotros aquí pondremos quizás a futuro 6, mejoramos o garantizamos el pago de las pensiones, la robótica industrial. Digo un poco cara a lo que viene, cara a futuro, porque ya vamos a ver un poco lo que está ocurriendo en países asiáticos, lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. En aplicaciones de robótica industrial, ahí podemos ver todos los sectores, paquetado, palitizado, moldeo, análisis pulido, pegado, dispensado, asambleos, previsión. Bien, esto es un poco por aplicaciones diversas, y si vamos a sectores, aquí que antes hemos estado hablando, se ha estado planteando un tema, el tema de automoción, en este momento la automoción en España, bueno y a nivel mundial, prácticamente tiene, engloba cerca del 50% del parque de robots, la automoción. El primer robot realmente que se desarrolló, se desarrolló en Estados Unidos, en el año 65 se integró en una planta llena de motores, en robots servohidráulicos, y realmente en el sector automoción, los que nos tocó vivir, pues en los años 80, principios de los 80, esas plantas, todos los procesos eran manuales, y lo que se hicieron fue integrar realmente robots para sus plantas. Esas plantas a fecha de hoy, en el sector automoción, esas plantas siguen vigentes. El sector automoción a fecha de hoy representa, aquí tengo datos, representa, en cuanto a la producción en España, son cerca de 3 millones de vehículos, ocupamos la octava posición a nivel mundial, supone el 10% del PIB, y el 19% de las exportaciones, exporta el 83-85% de la producción. Lo que hemos comentado antes, que he estado comentándose aquí en el tema este, o sea, las plantas están totalmente automatizadas, lo que sí viene concretamente es realmente nuevos materiales, por lo lógicamente, por coches híbridos o coches eléctricos, y va a cambiar el concepto de proceso, porque realmente lo que es la estructura de un coche, pues es de chapa, es metálico, y realmente va a venir el tema de composites. Los composites es para todos los sectores, y ahí la robótica sí o sí va a estar realmente como protagonismo, porque todo lo que sea reducir peso, ahorramos energía. Y los coches vienen concretamente. Ya en este momento, hay centros tecnológicos tan vinculados al tema, vamos, conocemos, estamos concretamente con ellos también, en el cual están todo lo que es la parte de estructura, realmente, desarrollando realmente la parte de composites, y esto es un tema que sí o sí viene cara a futuro. Y en consecuencia, lógicamente, esos coches, sean híbridos o coches eléctricos, realmente van a tener un cambio. O sea, en todo el sector del automóvil, realmente esto va a ser un cambio importante, cara en las próximas décadas, porque generalmente cuando hacen inversiones, realmente son unos 10 años realmente que tienen de vida a la planta, pero esto va a ser lo que va a venir cara a futuro. Por lo tanto, la parte realmente de todo desarrollo eléctrico, es importante realmente cara a futuro del tema de automoción. Y los demás sectores, el segundo sector en España realmente, que integra más robots, es el sector alimentario, como hemos visto antes, pero aquí podemos ver, por ejemplo, el tema naval, que ahora hablaremos un poco de qué ocurre realmente en el sector naval, ya la vez más adelante. La robótica industrial, si miramos un poco de cifras, antes de la crisis, aquí estamos hablando de 2009, pero en el año 2007, pues se suministraban cerca de unos 100.000 robos al año, pero si miramos un poco el incremento, esto ha tenido como consecuencia, a partir del año 2013, 2014, 2015, son las inversiones que tienen lugar realmente en Asia. Ahora veremos más datos. Y en el año 2021, se estima, espera que sean unos 600.000 robos, 630.000 robos, pero un 40% de esos 630.000 se van a integrar en China. China, desde el año 2013, es el país que integra más robots a nivel mundial. Y el 40% se van a integrar en China. O sea que, digo un poco para que vayamos meditando dónde estamos y hacia dónde vamos. Si miran un poco realmente el incremento, y ven dónde estamos Europa y América, el crecimiento realmente es muy ligero. Y si comparamos realmente con Asia, vemos dónde estamos. Quiero decir esto, porque son datos que nos facilita la Federación Internacional de Robótica. Como no tengamos, sean las instituciones públicas, empresas, digo, pero no solamente España, sino en Europa y en Estados Unidos también, o sea, en general, como no tengamos esto, realmente, a ver cómo vamos a competir con productos concretamente de estos países asiáticos. Por sectores, como decíamos antes, pues ventas anuales de robots, el sector del automóvil, prácticamente, pues, y la parte eléctrica son los que lideran realmente la integración en todas sus plantas. Por eso digo que todo lo que pueda venir realmente cara a futuro, hombre, generalmente en las plantas, esto también depende un poco del sistema productivo, ¿no? En las plantas realmente, el concepto es fabricar casi pieza a minuto, es decir, que se automatiza realmente de una forma muy amplia, ¿no? Si vemos aquí, el caso de 2017, ya ven, China lidera realmente, el país que integró, fue cerca del 36% de los robots que se suministraron, y la posición que ocupamos en España, nosotros, bueno, se suministramos, se integraron 4.180 robots, un incremento del 7%, a nivel mundial fue el 12%, pero el crecimiento que está previsto realmente entre el 2018 y el 2021, es del 10-15% anual de las entregas que se hagan, pero vuelvo a insistir realmente, mayoritariamente, en países asiáticos, y esto realmente es algo que debe hacernos a todos meditar, ¿sí? ¿Qué sector es el sectoritario en China? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Qué sector es el que más, mejor ya para China es un poco, que usan robots más que el mundo? Bueno, teóricamente ha sido siempre el sector de la automoción, ¿eh? El sector de la automoción, integra aproximadamente, es el que representa aproximadamente el 50-60%, pero ahora vienen, bueno, y la parte, la parte eléctrica también, ¿Cómo es? ¿Elemania es el primero en Europa? ¿Alemania, sí? Sí, 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 Alemania es el primero en Europa, ¿Alemania es el número uno en Europa? No, 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 Alemania es el número uno en Europa, ¿sí? ¿Perdón? ¿Es porque es la automoción? ¿Automoción? Sí, sí, pero bueno, en general realmente para otros sectores también, ¿eh? Bueno, Alemania principalmente automoción, o sea, pero la parte, en Europa realmente el 50-60% es el sector automoción, ¿eh? Más o menos. ¿Y en Asia? ¿Eh? ¿Y en Asia? ¿En Asia? En Asia también realmente, ahora por las plantas, por ejemplo, están fabricando realmente, históricamente, tanto sea Japón como Corea, ¿eh? Y vamos a distinguir y separar sector automoción, sector no auto, ¿eh? Bueno, aquí vemos un poco, esto es genérico, densidad de robots industriales, ¿no? esto es global, ¿eh? La media, como pueden ver, son tantos que figuran aquí, 85, pero si miramos un detalle, los líderes, líderes concretamente, se figuran aquí, perdón, en la industria manufacturera, la media, en la industria manufacturera, estamos viendo aquí, por ejemplo, lo que son, tanto, Corea, como Singapur, porque son, no me da robos, por cada 10.000 empleados en la industria manufacturera, ¿eh? en general, pero si vamos por sectores, en el sector, por ejemplo, auto, el líder realmente es Corea, pero ¿dónde está España? Realmente son, aquí hay ocho, y España figura, España figuramos en la novena posición, con 900 robots, significa que las plantas españolas son competitivas, y realmente, se siguen haciendo inversiones, por parte de las multinacionales. Esto, en el ámbito, si en cambio, en cambio, de los otros sectores, pues vemos que realmente, la media es, comparativamente, el resto de sectores industriales, el resto de sectores industriales, no específicos, ya hablaremos aquí, concretamente, del sector, del sector naval, que ya les daré unos datos, del número de robots que hay en la industria naval, pero bueno, el resto realmente media es el 83. Esto, esto significa que realmente, pues bueno, el sector automoción, es muy competitivo, exportamos, y esto marca un poco, el grado de industrialización que tienen las plantas, ¿no? Espera a ver. Si vamos al sector, al sector no auto, y vemos un poco dónde estamos, el sector no auto, Corea, si se fijan, Corea realmente triplica, número de robots de las ciudades, sector, robots, auto versus no auto, espera, perdón, que no veo bien, no veo, esto es el auto, sector auto, espera, no sé si nos han, en el sector no auto, no sé si faltaba aquí la presentación, bueno, en el sector no auto, realmente, Corea, era el líder, y el segundo lugar, refiora a Singapur, Corea tiene una media, que triplica la media de Europa, y de Estados Unidos, Corea, en el número de robots, porque de mil empleados, y Singapur, país que tiene la mejor tasa de formación, realmente a nivel mundial, además así calificada, pues, tiene una renta per cápita de 50 mil dólares, Singapur, y es el segundo, realmente, en el sector no auto, en cuanto a densidad de robots, no veo bien, con, sí, bueno, bueno, si luego alguno de ustedes quiere realmente esto, nos puede pedir, porque se lo hacemos seguir, bien, en el ámbito realmente de, países más automatizados, y lo que es el tema de paro, podemos ver concretamente, el índice de paro que tienen estos países, es decir, realmente, la robótica, sí, ahora vamos a dar unos detalles, de lo que va a generar cara a futuro, en cuanto a empleos, o sea, los procesos manuales, desaparecen realmente, o se van o desaparecen, van a una limitación, una limitación muy, muy, muy pocas hostivas, salvo estos rebotos colaborativos, que realmente, que ellos van a hacer las tareas más repetitivas, y los trabajadores al lado, realmente, harán las tareas más personalizadas, realmente, para la aplicación, pero el índice de paro, realmente, pueden ver, realmente, los que figuran, los países más, más, importantes, dentro de lo que es el tema de, en cuanto al parque de robos, y, vemos un poco los índices de paro, como están, pues, por debajo de, unos valores, realmente, que nada tienen que ver con los valores que hay en España, ¿no? Si miramos, por ejemplo, hemos puesto también ese tema, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, hemos puesto esta presentación, pueden ver, realmente, que, en Estados Unidos, en estos últimos años, incrementando su, su parque de robos, realmente, vemos un poco, la situación, realmente, del índice de paro, que realmente existe, ¿no? Nosotros, en el, aquí podemos ver, realmente, lo que está previsto, esto es en el Foro Económico Mundial, donde se estuvo tratando, y realmente, lo que está previsto, las tareas de entorno industrial, para el año 2025, pues, hablan de una pérdida de 35 millones de puestos de trabajo, a nivel global, pero, a veces, se crearán unos 133 millones de nuevos empleos. En este momento, en España, en general, realmente, hay una baja formación, realmente, para poder abordar estos temas, y lo que estamos, los fotos, incluso, como ya plantearemos más adelante, y esto, además, en el mundo empresarial, ya lo está, lo está teniendo en cuenta, porque, lógicamente, en el momento que se integran este tipo de tecnologías, hace falta, realmente, tener personal, cualificado, para tal minister, se precisa, no estamos fomentando, realmente, como tema, también, todo lo que es la formación profesional dual, precisamente, para que esas personas, realmente, puedan integrarse rápidamente, en este tipo de, y, lógicamente, empresas colaboradoras, como fabricantes de robots, o ingenierías integradoras, para tales cometidos. Aquí, pueden ver, realmente, este es un estudio, que se hizo, en Suiza, el 57% de los directivos, que es un sistema, que es un sistema educativo, necesita ser rediseñado, digo, un poco, para preparar a las personas, en esta cuarta revolución industrial, esto es un tema, que sí o sí, viene. Si, nos acercamos, al sector naval, como me habían pedido, que realmente, facilitáramos alguna información, y, bueno, pues aquí, en Asturias, pues se lo tienen, tenemos, en este momento, en España, en España, tenemos un parque de robots, aproximadamente, de unos, son unos 36.000, aproximadamente, 35.000, 36.000, y hay solamente 70 robots industriales, es decir, que es un 0,2% del total del parque de robots, que hay en España. datos que a mí me han dado, de hace, bueno, no mucho tiempo, la mano de obra directa, vinculada, a las plantas, que hay en España, y en Europa también, comparado, con, las plantas, del sector, concretamente, naval, en, China, Corea, o Japón, aquí son 5 a 7 veces más, realmente, que lo que allí figura. Entonces, realmente, cuando hay que fabricar un barco, pues ya veremos un poco, bueno, si hay que venderlo, realmente, a ver cuál es la situación, digo, para comercializar eso. 5 a 7 veces más, mano de obra directa, de lo que estamos hablando, de países, estos, como antes hemos estado citando, realmente, en cuanto a parque de robos, que tienen, que son China, Corea, Japón, etcétera. Bueno, aquí estamos hablando de un tema de ensamblaje, que aunque son, figuran coches realmente, pero bueno, son temas de forma automática, para poder hacer movimiento, y posición de planchas, y otras columnas, en esta forma práctica, pero principalmente, en el ámbito de soldadura, en el, cuando son todas las piezas, que no son piezas, que realmente, tienen una posición, fija realmente, en cuanto a la aplicación, se pueden hacer con robots, con cámaras de visión, y realmente, hacen una aplicación, realmente, válida, para toda la aplicación de soldadura. Digo esto un poco, porque, esto, esto es factible, en este momento, automatizar todos los procesos, realmente, de soldadura, en las plantas, realmente, en todo lo que es la estructura, concretamente, de lo que es esto. O sea, todas las grandes piezas, todas las grandes piezas, en todos los sectores, es factible, realmente, automatizar, mediante soluciones robotizadas, pero integrando, realmente, lo que es visión artificial, para poder saber, dónde está cada una de las posiciones. Y, además, el robot, realmente, tiene un área de trabajo, amplia, realmente, para hacer las aplicaciones, que estamos hablando. Incluso, incluso, también, lo que hemos comentado, estos robots, hay, aunque estos son drones, realmente, robótica de servicio, también, hay inspección automática, para los cascos de los buques, realmente, que se pueden hacer, con este tipo de unidades. Y, también, estas aplicaciones, realmente, también, dentro de lo que son, también, un ámbito submarino, realmente, para poder hacer, este tipo de trabajos. Quiero decir, que el sector naval, tal y como lo tenemos, concretamente, en España, vuelvo a insistir, tiene una escasísima, una escasísima, aplicaciones de robotizadas. Y, claro, China, a fecha de hoy, es el país, número uno mundial, fabricando buques, o sea, en barcos. Y, Corea y Japón, realmente, están ahí. O sea, que, comparar, concretamente, las plantas de producción, de China, Corea y Japón, con las plantas que hay en España, pues, esto es lo que, realmente, en este momento, pues, debe hacernos meditar, ¿no? Y, cara a futuro, pues, bueno, realmente, si queréis, aquí en Asturias, pues, podéis fabricar un barco autónomo. Ahí lo tenéis, realmente, copiarlo, y haceros un planteamiento para fabricar en Asturias barcos autónomos, realmente, cara a futuro. pero, pero, tienen que ser con soluciones robotizadas, realmente, de las plantas de los astilleros. Bueno, esto es un poco, como tenemos, tenemos media hora, realmente, solamente, bueno, preguntas, robos y preguntas. Bueno, pues, esto digo que, debemos mentalizar, debemos ser conscientes, dónde estamos, y a dónde vamos. Como no transformemos nuestro tejido industrial, no solamente España, Europa, realmente, y vayamos a competir, China tiene un plan, que llaman Plan China 2025, y van a integrar masivamente, masivamente, robos en todas sus plantas. Y, bueno, vamos a insistir, tenemos ese dato del 2021, que van a integrar el 40% a las entregas mundiales, ya veremos el año 2025. Nosotros, el año que viene, pues, tendremos, daremos datos realmente, pues, un año más, ¿no? Porque estamos vinculados por la Federación Internacional de Robótica, pero, precisamos transformar nuestro tejido industrial. Por lo tanto, administraciones públicas, asociaciones empresariales, etcétera, etcétera, y empresas, tienen que meditar realmente, acerca de esto. Porque, como no inviertan en estas tecnologías, para mejora de productividad de sus plantas, realmente, tienen una vida muy limitada, en poco tiempo. Y vuelvo a insistir, si invertimos en estas tecnologías, pues, mira, garantizamos las pagas, las pensiones. ¿Mejoramos? ¿Eh? 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 ¿Cómo? ¿Cuál es el precio de los robos? No, es que depende mucho realmente, depende mucho realmente estos robos colaborativos, a lo que son. Es que hay robos que tienen desde capacidad de manipulación de dos kilos, hasta capacidad de manipulación de mil trescientos kilos, ¿me entiendes? Es que depende un poco del tipo de aplicación, varía mucho. ¿Eh? ¿Y el software también? Sí, bueno, pero el software realmente, a fecha de hoy, realmente es, no es tan problemático, realmente, ¿eh? No es tan problemático, porque estamos, te he dicho antes, esto realmente es automatizar y controlar la distancia, realmente. A fecha de hoy, es un tema, bueno, incluso en el sector de máquina y herramienta, por ejemplo, el sector de máquina y herramienta, la carga y descarga de piezas, realmente, y de herramientas, se van a hacer con robots, e incluso en lo que es la parte del control, va a ser un control común para las máquinas y herramientas como para los robots, ¿me explico? Un controlador común, ¿no? O sea, las máquinas y herramientas se van a convertir en células robotizadas, que es un poco lo que determinamos. Pero realmente, los precios, pero vuelvo a insistir, los precios concretamente de los robots colaborativos, esto es importante, porque lógicamente, para aplicación, las pequeñas y medianas empresas pueden ponerse en contacto con ellos, pero tienen retornos de inversión incluso inferiores a un año. Y una inversión inferior a un año, realmente, pues es muy rentable, realmente, para cualquier empresa que realmente aborde esto, ¿no? Y lógicamente, si mejora su productividad, pues bueno, esto es un tema que, sí o sí, les interesa. Bueno, pues, dejamos, si realmente, si hay alguna pregunta más.